¡Vamos! ¡Vamos! Ok, so Another game. Another turn-up game, guys. Ayan So this is A battle between San Vicente Sur And San Vicente Norte Ayan Kapit Barangay lang ito guys Ayan Huwag tingasapan pa Okay Okay So umpisan na natin Okay Jump ball Okay Ready Paray Ay 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 Now Go 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 I I I I I I I I ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ok, 3rd quarter, 3rd quarter Ok guys, 3rd quarter Pero en todo momento No, 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 no Ok, ¿sabes? Ok, ¿sabes? Ok, ¿sabes? Ok, ¿sabes? Ok, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hits! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hits! ¡Good! ¡Doday, rey! ¡Vamos! ¡¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Dude! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.